Hola Saiyans, aquí estamos al lado de Gogeta Super Saiyan Blue, que poder que desprende el Gogeta Super Saiyan Blue en esta nueva actualización en la semana número 5 de Dragon Ball Xenoverse 2 en el Festival de los Universos The Festival of the Universes of the Dragon Ball Xenoverse 2 Bienvenidos al canal y a una nueva actualización donde os vamos a comentar bonus, puntos de gloria, auras, objetos, materiales y un truco muy importante esta semana que debéis hacer y debéis hacerme mucho caso para lo que voy a comentar ahora mismo en este vídeo es importante porque esta semana es clave Bienvenidos a Saiyans al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, lo primero es que la canción del tiempo de Trunks deberían de callarse la boca ya porque están hablando todo el rato y me molestan bastante, la verdad, pero bueno, no pasa nada Gogeta, no te vayas, no te vayas, que tengo que explicar a los Saiyans el vídeo y no quiero que te vayas, ¿vale compañero? Estate aquí un momentito, ¿vale? Estate aquí un momentito y no te vayas Vamos a hablar un momento con Goku Black Rose, a ver si nos dará un poquito de camaradería No, nada, vale, es importante que os enseñe el mapa de actualización del festival de los universos ¡Epa! Está ahí Jiren 100% de poder, vamos a hablar con él El mapa de actualización de los universos de esta semana, ¿vale? Porque vais a poder conseguir muchas cosas gratuitas y vais a poder conseguir muchos puntos esta semana Es clave y os voy a explicar por qué, ¿vale? Con lo cual, hacedme caso y haced el favor de jugar a Xenoverse 2 esta semana, ¿vale? Haced el favor de jugar a Xenoverse 2 esta semana, bien Nos vamos a ir a los puntos de gloria Como veis, esta semana la bonificación era combate eterno No he jugado nada y me he quedado con 7652 puntos, ¿vale? Y la posición semanal del equipo ni se sabe porque ni he jugado, ¿vale? Tengo los ajustes de información del equipo Perdón, tenemos el registro de equipos, como estáis viendo ¿Vale? Universo 7, que es mi equipo Va en primer lugar, ¿vale? La tienda todavía, pues, está cerrada, está de mantenimiento Y lo que tiene que ver es con, bueno, tenemos aquí Festival de los Universos Es con los equipos, ¿vale? Leemos las reglas, equipos del universo Yo estoy en el equipo No me puedo cambiar de equipo, ya estoy en un equipo, ¿vale? Tienen que pasar las 9 semanas, ¿vale? Pero lo que tiene que ver es con los puntos de gloria, ¿vale? Os voy a poner aquí en pantalla una foto Que os va a parecer interesante, ¿vale? Que es el mapa de actualizaciones por semana, ¿vale? Estamos en la semana número 5 Bueno, en la 4, ¿vale? Mañana entraremos en la semana 5 Mañana lunes entraremos en la semana 5 Y tenemos que hacer la bonificación en misiones secundarias ¿Por qué digo que es importante que juguéis esta semana a Dragon Ball Xenoverse 2 Con las misiones secundarias? Porque vais a poder conseguir un montón de puntos con los bonus de las misiones secundarias Vais a poder hacerla rápida Van a saltar unas misiones secundarias como recompensa extra de puntos de gloria Y es cuando tenéis que jugar Lo podéis hacer online y lo podéis hacer offline Jugando vosotros con vuestro personaje Pero es que además, si os seleccionáis los personajes de las camaraderías para subir Como Gogeta Super Saiyan Blue, como el Jiren 100% Full Power Haciendo estas misiones os va a subir más rápido la camaradería Con lo cual es, matas dos pájaros de un tiro, ¿vale? Y consigues nuevas habilidades, nuevos objetos Un bloque más para los personajes Y las recompensas que son las interesantes Todo esto lo podéis conseguir Se pueden hacer fácilmente en una semana 47.000 puntos Sin duda Y conseguir el aura de Super Saiyan, que yo no la tengo El aura del potencial desatado Y todo esto Pero para ello tenéis que jugar como unos desgraciados esta semana, ¿vale? Objetivo de puntos, como veis, 9.500 Yo me he quedado a 7.652 Porque esta semana no he jugado No me gusta nada lo de Combate Eterno ¿Vale? Y luego tendréis las recompensas generales ¿Vale? Que el que gane el festival En la posición 1 Tendrá el aura del campeón del festival Que vete tú a saber qué es eso Pero eso es cuando pasen las 9 semanas Es importante ¿Vale? Tenéis las camaraderías aquí Lo tenéis todo Yo tengo a Dabra Me quedé a mitad con Zamas Tengo a Dabra y tengo a Goku ¿Vale? Que está aquí ¿Vale? Está Krilin Está el androide Está Célula Está Videl Está el monstruo Bu Hay un montón de personajes Pero ahora nos vamos a centrar en Gogeta Super Saiyan Blue ¿Vale? Y en Jiren 100% Full Power Porque son los dos personajes que quiero subir Ahora mismo en Dragon Ball Xenoverse 2 Y esto lo voy a hacer esta semana ¿Vale? Tenéis en noviembre Todo el mes de noviembre Todas las actualizaciones Esta es la nueva actualización que empieza hoy lunes Misiones nuevas secundarias bonus Os va a salir un icono en las misiones secundarias Con una flechita hacia arriba Son las que dan bonus Son las que tenéis que hacer Ya hablaremos cuáles son las misiones Que son más fáciles de hacer Pero la clave es esta semana ¿Vale? Esta y un poco de apoyo la siguiente ¿Vale? Porque una son las para el quest Y otras son las misiones expertas ¿Vale? Que estas las podemos jugar en directo Con gente haciendo stream ¿Vale? Pero esta semana es clave Para que consigáis un montón de puntos Y podáis conseguir un montón de cosas ¿Vale? Y hay una cosa Aprovecho Que me gustaría explicar Porque vais subiendo la camaradería Con vuestros personajes Obteniendo un montón de cosas Gracias a las misiones secundarias Me gustaría explicaros Unas cosas ¿Vale? Esto no lo he realizado Porque no Esta es la semana 5 Cuando acabe la semana 9 Que la semana 9 también es clave Porque darán por 3 de experiencia De puntos Para que podáis ganar un montón de cosas Vamos a poder Tener un ranking de nuestro equipo ¿Vale? Y veremos que es lo que pasará Con el Festival de los Universos En esas 9 semanas ¿Vale? Porque estamos en la semana 4 Pasamos a la 5 Y en las 9 semanas Veremos a ver Que es lo que pasa Si se actualiza El Festival de los Universos Si hay nuevos objetos Si hay nuevas cosas O si esto definitivamente Se queda muerto Pero la gente Hoy por hoy Lo está jugando Así que ya sabéis A partir de mañana Tenéis que entrar En misiones secundarias Como estáis viendo aquí Creáis una sala Miráis una misión Y a la izquierda Donde está mi webcam Os saldrá un icono Pues esa misión Es la que tendréis que hacer Hablaremos Y haremos un vídeo De las misiones Que hay nuevas De cuál es la misión Que más puntos da Y más rápido podéis hacer Y ahí tenéis que darle Caña a tope Jugar a tope Cada día Un poquito Para ganar un montón de puntos Si ganáis 2.000 3.000 Al día Pues vais a ganar Pues por 7 días Imaginaros Vais a ganar 3 por 7 21.000 puntos Si ganáis 6 o 7.000 puntos Al día Mejor Porque vais a poder ganar Los 47.000 Es bastante fácil Si juegas con amigos Se hace enseguida Se hace super mega Hiper fácil Y es cuestión De ir jugando Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Para más actualizaciones Seguid el canal Redes sociales En la descripción Twitter e Instagram Lo tenéis en la descripción Muchos me estáis siguiendo Canal secundario oficial Lo tenéis también En la descripción Estamos jugando Un montón de gameplay Un montón de juegos Noticias de videojuegos Hemos completado El Kingdom Hearts Hemos completado El The Witcher 3 El God of War Primero de Playstation 2 El God of War De 2018 Y nos queda completar Toda la saga Estamos grabando La saga Uncharted Hemos completado El Spider-Man remasterizado De PS5 El Spider-Man Miles Morales El Spider-Man 2 Que lo acabamos de completar Ahora Estamos grabando La saga Uncharted Que ya lo he dicho Muchos vídeos de noticias Y novedades de videojuegos Con lo cual Ese es tu canal Y ahí puedes disfrutar De un montón de cosas Espero que el vídeo Os haya gustado Si os ha gustado Chicos podéis darle Al botón de like Suscribiros Y activar la campanita Y nos vemos también En Instant Gaming Donde podéis comprar juegos Y ayudar al canal Porque un donativo O sea una parte De los juegos Que compréis con descuento Va a ir al canal Y así nos vais a ayudar A comprar más juegos Para poder enseñaros Gracias por estar aquí Gracias por apoyarme Desde hace un montón de años Mi nombre es Marc Bienvenidos al canal Como siempre Me despido Nos vemos en un siguiente vídeo Y hasta la próxima Chao, chao ¿Todavía no nos sigues ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan